¿Cómo quieres que esté yo conforme? Si te di lo mejor de mi vida Le quité la corona a una reina Para dárselo a una perdida Está bien el cometer errores Pero el mío creo no tuvo medida Te alfombré donde pisas con rosas Con los pétalos más delicados Te quité de pisar en espiras Y en el lodo donde habías pisado Ahora veo cuál ha sido mi premio Más merezco por ser descuidado Le tiraste a caballo de espadas Por la espalda quisiste acabarlo Parabuena que es un gran jirete Contra el fuego venía preparado Ahora vuelve aunque tú no lo quieras A sufrir en tu negro pasado Más merezco por ser descuidado Más merezco por ser descuidado Y enseguida Y enseguida te vas a la calle No me importa el rumbo que tú tomas Serenito sin prisa Serenito sin prisa ni alto Se despide el caballo de espadas Solo cuido por trancas de clase Porque mulas vendo por manadas Por millones he visto en los aires Las gaviotas volar por parvadas Siento en el alma Muchas ganas de llorar Pero no lloro Porque tengo mucho orgullo Has destrozado Este amor que fue muy tuyo No más por irte Por el mundo aventura Pero es inútil Vale más que no regreses Si es que no quieres Saborearte una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor no lo mereces Hablando claro No te tengo ya confianza Pero algún día De mi amor recordarás Y ya verás Que vendrás Que vendrás arrepentida Con la esperanza Que te cure yo la herida Y el sufrimiento Que en tu pecho De hecho tú traerás Pero es inútil Vale más que no regreses Si es que no quieres Saborear de una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor no lo mereces Hablando claro No te tengo ya confianza ¡Suscríbete! 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 Aunque te alejes Para olvidarme No lograrás Tu negra intención ¿Por qué tú llevas dentro de tu alma mi gran cariño y mi gran pasión? ¿Son falsedades o son caprichos o es un orgullo lo que hay en ti? Tú me haces menos y eso me duele, me duele el alma y me haces sufrir No me hagas menos, no te me bañas, no me desprecies, no me hagas mal ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te adoro? ¿Por qué me muero en mi soledad? Pero algún día donde te encuentres tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva mi último aliento con que te canta mi corazón No es mentira, compadre, échale gana a lo mío No me hagas menos, no te me bañas, no me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva mi último aliento con que te canta mi corazón No sé qué provocó la despedida Y sé cómo le haré para olvidarte Tal vez tome de más y no me acuerdo Si acaso te ofendí sería por celo Ya no verás mi foto en el puro La llave la hallarás bajo el tapete No acepto que tú quieras compararme con alguien que te hirió y fue tu amante No acepto que tú quieras compararme con alguien que te hirió y fue tu amante Perdona que te hirió y fue tu amante Perdona que te esquiva en el espejo Con lápiz macarado de tus labios No pude esperar a despedirme No existen derrotas sin agravios No pude esperar a despedirme No existen derrotas sin agravios Tal vez llegue tarde a tu destino Por eso no soy el número uno Y el dos no lo acepto aunque me duela, te tengo que dejar aunque te quiera Y el dos no lo acepto aunque me duela, te tengo que dejar aunque te quiera Perdona que te escriba en el espejo, con lápiz macarado de tus labios No pude esperar a despedirme, no existen derrotas sin agravios No pude esperar a despedirme, no existen derrotas sin agravios Ya no hay nada que decirnos, ya mi orgullo se acabó El amor que me tenías para siempre terminó Alguien dijo que una pena te la avisa el corazón Pero el mío muy confiado estaba mudo por tu amor La confianza que me dabas cuando me entregaba a ti Casi lo daba por hecho que serías para mí Ahora quiero desprenderme de mi mente tu recuerdo Ya no quiero serle fiel a un amor que ya está muerto Es difícil arrancarme lo que guardo en mi memoria Mucho menos el negarte que por ti alcance la gloria Si también me convenciste que no hay amor que sea eterno Porque tú me condujiste de la gloria hasta el infierno La confianza que me dabas cuando me entregaba a ti Casi lo daba por hecho que serías para mí Ahora quiero desprenderme de mi mente tus recuerdos Ya no quiero serle fiel a un amor que ya está muerto Oye siempre soportando tus ausencias mis desvelos Desistiendo ir a buscarte porque me empujan los celos Y si miras en mis ojos unas lágrimas rodar Las derramo de coraje porque no me queda más Cuando me mueras como te agradecería Que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos porque te gusto y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos porque te gusto y no estás De mis locos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Te amo y no es verdad Yo te amo y no te amo de mí La locos invitada Ahora te quiero tanto y no te amo y no te amo Yo te amo y no te amo porque te amo y no te amo Y no te amo y no te amo un hijo Pero te amo yo y no te amo Me despreció mi novia cuando más yo la quería No supo comprenderme o no me explico por qué Sería por mi pobreza o su maldito orgullo Por el que me siento limpio yo nunca le falté Nos juramos amor ante Dios y ante un altar Cuando iba a imaginar que ya me iba a sentir enviar Aunque lo comprendo ya me estoy dando cuenta Que así como la quise así la voy a odiar A Dios le estoy pidiendo que se busque un apoyo Que sepa comprenderla y que la acepto amar De lo que estoy seguro es que le van a sobrar Nomás para destrozarla y la echan a volar Música Nos juramos amor ante Dios y ante un altar Cuando iba a imaginar que ya me iba a ingresar Ahora que lo comprendo ya me estoy dando cuenta Que así como la quise así la voy a odiar A Dios le estoy pidiendo que se busque un apoyo Que sepa comprenderla y que la acepto amar De lo que estoy seguro es que le van a sobrar Nomás para destrozarla y la echan a volar Música Es inútil decir que te quiero Mi cariño hoy sale sobrando Te entregué lo mejor de mi vida Y hoy me paga el mal dándome al diablo Música Hay un dicho que tal vez conozcas Pero yo te lo digo a mi modo Que la chiva siempre tira al monte Y los puercos batirse en el lodo Música Y es la mera verdad compadre Es que no Yo te vi a mano llena de tono Te han cumbreado el de pistas con oro Si en la iglesia juré que te amaba Hoy me puedes creer que te odio Música Nunca tuve un cariño sincero Solamente caricias compradas Ese amor donde quiera lo encuentras Música Con mujeres que son de barriadas Música 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 Hay un dicho que tal vez conozcas Pero yo te lo digo a mi modo Que la chiva siempre tira al monte Y los puercos batirse en el lodo Música 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 Señores voy a cantarles Con una especie muy fina Las hazañas del Pablo Pérez Que era el rey de la morfina No había quien se le parara Ni uno de la policía Porque gozaba de influencias Haciendo lo que él quería Música Yo les voy a recordar Yo les voy a recordar Que se encontraba el pablote Tomando en el popular Música Música Yo estoy dispuesto a almorzar Te colote muy temprano Música 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 Un especial que ahí estaba Música 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 Yo creí que tú eras fiel Yo creí que tú eras fiel Al decir que me querías Música Música Yo creí que tú eras fiel Al decir que me adorabas Música Música Descubrí que me engañabas Y que de mi te burlabas Música Música Te entregué mi corazón Y mi vida por completo Música Música Me entregué sin condición Sin reserva ni secreto Música Música Creí que para ti Solamente yo existía Música Música Y ya ves me he equivocado Mejor que nada me tenías Música Pero como dice el dicho En esta vida todo cambia Y no te vayas a hacer Lo que tú me hiciste a mí Por confiar en tu cariño Música Música Ahora tengo que sufrir Música 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 Te entregué mi corazón Te entregué mi corazón Y mi vida por completo Música Me entregué sin condición Sin reserva ni secreto Música Creí que para ti Solamente yo existía Música Música Y ya ves me he equivocado Música 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 Mi retrato no tiene la culpa Música Ben fuera Música 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 Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mi Y a gente que a veces me ha visto Sin reserva les puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mi Y a gente que a veces me ha visto Sin reserva les puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Y dirás que no me quisiste Pero vas a cantar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Después el corrido del caballo blanco Que en un día domingo feliz aranjaba Iba con la mira De llegar al norte Habiendo salido De Guadalajara Su noble jinete Le soltó la rienda Le quitó la silla Y se fue a puro pelo Cruzó como rayo Tierra en la llanitas Entre cerros verdes Y el azul del cielo A paso más lento Llegó hasta Escuinapa Y por Culiacán Ya se andaba quedando Cuentan que los mochis Ya se iba cayendo Que llevaba todo El hocico sangrando Es imposible que yo te olvide Es imposible que yo me vaya Por donde quiera Que voy y te miro Si ando con otra Por ti suspiro Es imposible Que todo acabe Yo sin tus besos Me arranco el alma Si ando en mi juicio No estoy contento Si ando borracho Pa' que te cuento Cuatro caminos Hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro Será el mejor? Tú que me vistes Llorar de angustia Dime Paloma Por cual me voy Y échale ganas Solamente la mano de Dios Podrá separarnos Nuestro amor Nuestro amor El madral De que todas Las cosas del mundo Yo sé bien Que nacimos los dos Para siempre Para siempre adorarnos Nuestro amor Nuestro amor Es lo mismo que el mar Cristalino y profundo Solamente la mano de Dios Podrá castigarnos Las demás opiniones De mi cielo Me salen sobrando Yo seré Para ti nada más Te lo digo Llorando Cuando tú me trajiste Tu amor Ya te estaba esperando ¿A qué de ti yo Seguir así contigo? Si eres egoísta Y desarmada ¿Para qué quiero Buscar tu compañía? Si eres engañosa Y no me amas Me conmigo hoy A buscar nuevos senderos Y nuevos horizontes A mi alma ¿Para qué de ti yo Seguirnos más soñando? En una estrella Que me es inalcanzable Es más fácil Bajar una paroma Que vuela y vuela Distancia entre los aires A vivir ilusionado Inútilmente De una estrella Que te avance de alcanzarles Y el que es de vialeros La mera máquina musical Ojalá y nunca se termine Tu belleza Y con un astro Tú llegaras a estrellarte Y que tu brillo Terminara para siempre Y de cerquita Yo pudiera preguntarte Y en ese entonces Feliz con mi paloma Podría decirte De ella soy inseparable Música Suelito cambia De la noche a la mañana Estoy seguro No volveré a saludarte Nunca me pongo A contemplar esa paloma Aunque me muera Por las ansias De besarte Estoy seguro Que teniéndole en mis brazos Será más fácil Para mí El olvidarte Música 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 Vivir contigo es pureza y bienestar Siempre adorarte para siempre de verdad Dándote gloria y consuelo en tu amargura Para estaciarte en tu triste soledad Yo te he entregado mi humilde corazón Pero tú en cambio me has hecho traición Pero no importa, te entrego toda mi alma Porque tú eres a quien yo he de amar Tú eres toda mi única ilusión Porque te quiero y te venero con fervor No desconfíes que serás mi eterna dueña Yo a ver el mundo quien te quiera como yo Pero no creas que yo llegue a engañarte Termino en ir a la maldita traición Por Dios te juro de nunca atormentarte Pues solo tuyo es mi humilde corazón Pero no creas que yo llegue a engañarte Termino en ir a la maldita traición Por Dios te juro de nunca atormentarte Pues solo tuyo es mi humilde corazón Vivir contigo es pureza y bienestar Siempre adorarte para siempre de verdad Dándote gloria y consuelo en tu amargura Para estaciarte en tu triste soledad Por si volvieras Por si volvieras Por si volvieras Por si volvieras La puerta la dejo abierta Para que puedas enterar Y en nuestra mesa Hay un lugar esperando Por si volvieras Por si volvieras Por si volvieras Con hambre Y el hambre Quieras saciar Y en el balcón Se encuentra un fuego Encendido Por si volvieras Con frío Y quiera sentir calor Por si volvieras 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 A mí nos hago en las piedras Para que puedas Para que puedas llegar Y nuestra habitación La tengo ya preparada Por si volvieras Por si volvieras Por si volvieras Por si volvieras Música Nos queríamos porque así no lo deseamos Nos queríamos, no lo podíamos negar No son vanas las palabras que dijimos Cuando juntos salimos del altar Música Cuando sufro y sé que sufres en la vida Si lo niegas tú sabes que estás mal Fue el orgullo que separó nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho más Música Me voy triste con el corazón partido Porque pierdo a la mujer que yo adoré Música Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Por orgullo no nos podíamos querer Música Cuando sufro y sé que sufres en la vida Si lo niegas tú sabes que estás mal Fue el orgullo que separó nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho más Música Me voy triste con el corazón partido Música Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Música Por orgullo no nos podíamos querer Música Cuando canto el viento Detengo a mi llanto Traigo un sentimiento Mi pena no aguanto Música Te traigo en la sangre Mi arraiga tu ausencia Esto es un infierno Por quererte tanto Música Se secan mis ojos Con mi llanto amargo Música Y a tus pies sin ojos Seguiré implorando Música No sé cómo ahogo El dolor que traigo O el que santo imploro Vuelvas a mi lado Música Ya no me rechaces Por favor te pido Música Ya no seas ingrata Regresa conmigo Música Es tuya mi vida Ya no me desprecies Que sin tu cariño Te juro no vivo Se secan mis ojos Con mi llanto amargo Y a tus pies sin ojos Seguiré implorando Música No sé cómo ahogo Por favor te pido Por favor te pido Ya no seas ingrata Regresa conmigo Música Es tuya mi vida Ya no me desprecies Que sin tu cariño Te juro no vivo Quiero ver alegría en tus ojos Música Música Yo no quiero tristeza Y dolor Música Sé que soy un recuerdo En tu vida Música Fue el amor Fue el amor Que soñaste y lograste Música Y después te mató la ilusión Música Por desgracia Música Que el amor De algún buen porvenir Música 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 Como el viento Que cruza este mundón Música 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 Solo fue por una confusión Música Música Yo no quiero hacer sufrir a nadie Música Música Ni ser casa de ningún dolor Música 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 Si he sufrido y llorado en mi vida Música 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 No llegué a comprender de que nada es eterno Que lo que empieza termina y que todo tiene un final Yo creí que tu amor jamás se acabaría Y que aquella pasión nunca se apagaría Ese fuego que ardió y en sus llamas crecía El dolor que muy pronto a mí me causaría Pero que dolor tan duro cuando más te quería Cuando más te adoraba Tú me pagaste mal Me destrozaste el alma, me hiciste mil pedazos Dame el golpe de muerte para ya no sufrir más Música 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 El Dios todopoderoso ha marcado nuestro destino Música Ella y yo estamos marcados en pecado por amor Música Música Pero gozo de este dolor porque la quiero con toda mi vida Música 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 Si tengo que compartir, seguiré compartiendo Música 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 Pero hay que tristeza amar Cuando no hay ni una esperanza Música Cuando se llega a querer como ya estoy queriendo Música Música Cuando se llega a sufrir como ya estoy sufriendo Música Cuando tienes que llorar como ya estoy llorando Música Cuando tienes que esperar que esté contigo aunque por un momento Música 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 Con la mitad de su amor Música Me tendré que conformar Música Porque se que es imposible que la deje yo de amar Música Música Este será mi castigo Este será mi castigo Y tengo que soportar Música Hasta que el destino cambie Y se levante el castigo Música Música Y ahí para adelante Si es que estoy vivo Si es que estoy vivo No volveré yo a amar Música 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 Pero todo era tristeza Vivía en la pobreza Tuve que cambiar Música Música Me convertí en traficante Primero ayudante Primero ayudante Primero ayudante De un hombre famoso Música Música Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Música Música Por muchos otros lugares Allá por lugares Allá por lugares También agua prieta Música Y arriba el cerro viejo de Chuy La palma y toda la tierra Música Esa cárcel de Durango Hace algunos años Fui su prisionero Música Música Pero no pude aguantarme Tuve que fugarme Con mis compañeros Música Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Música Y cuando estoy con mi gente Te toqueme cadetes Para estar alegre Música Cantando ya me despido Del rancho querido Que me vio nacer Música Es el rancho de la palma Tengo tantas ganas De volverlo a ver Música 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 Ha llegado el momento Prietita del alma De hablar Sin mentira Música Música Esperé mucho tiempo Pa ver si cambiabas Y tú Ni me miras Música Música Al principio dijiste Que luego vinieran Las nieves de enero Música Ir a ver Ir a ver Y luego casarnos Sería Lo primero Música Música Ya se fueron Y volvieron Las nieves de invierno Y volvieron Las flores de mayo Y ya ves Me ha aguantado A lo macho Y mi amargo dolor Me lo cayó Música Pero ya estoy cansado De estar esperando Que vuelvas Que vuelvas Conmigo Música Que me engañas Con otro Que tú No me quieres Me dice Un amigo Música Ya se fueron Las flores Volvieron Las nieves Y tú Ni me miras Música Es por eso Que digo Que vino El momento De hablar Sin mentira Música No soporto Ya más Tu salida Pues la espera Me está destrozando Sabes bien Que han pasado Los años Y no quiero Morirme Esperando Ya se fueron Las nieves De invierno Y volvieron Las flores De mayo Y ya ves Me ha aguantado A lo macho Y mi amargo dolor Me lo cayó Me lo cayó Música 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 Si casi Si casi Te borraba De mi mente Las lágrimas Las lágrimas Las lágrimas de amor Que más nos duelen Son esas Que por dentro Se nos quedan Por ti he guardado Tantas Que si hoy salen Llorando Por tu amor Puede que mueras Tu ausencia Tu ausencia Me dolió Noches eternas Y hoy vienes A inquietarlo Más mi vida No vuelves En verdad Porque me quieres Le temes A vivir Sin compañía Regres A aquel lugar Donde viniste Que ganas Con reabrirme Las heridas Yo puedo Perdonar Lo que me hiciste Pues es mi corazón El que te olvida Que suene bonito Ese bajo sexto Mi Roquín Ausencia Me dolió Noches eternas Y hoy vienes A inquietarlo Más mi vida No vuelves En verdad Porque me quieres Le temes A vivir Sin compañía Regres A aquel lugar Donde viniste Que ganas Con reabrirme Las heridas Yo puedo Perdonar Lo que me hiciste Pues es mi corazón Con el que te olvidas Con el que te olvidas Al medio oriente Llegó Un caballo Muy ligero Lo llamaban El demonio Todos le tenían miedo Porque al salir El cabresto Siempre Siempre llegaba Siempre llegaba Primero Más de cuarenta carreras Invicto Invicto estaba El demonio Su dueño Manuel Rubí En el apostaba todo Decía Mi caballo Vale Todo lo que pesa en oro El demonio Muy cerquita Muy cerquita De Toluca Cierraron Unas carreras Pa' competirle Al demonio Le trajeron Una yegua Unos gringos De Kentucky Era orgullo De su tierra Y no es mentira Mi choy Con un saludo A mi compa Manuel Rubí Que ya se me reaje Mi compa Re chulo estaba El ambiente Ramón estaba tocando Cuando se vio entre la gente El señor Serrano Venía a mirar Al demonio Aquel famoso Caballo Por fin se llegó la hora Se arrancaron Los caballos De ver correr al demonio Se asombraron Los caballos No mas a la le faltaba Para mirarlo volando Servando dice a Manuel A que re chulo caballo Te espero allá el Monterrey Allá si te tengo un sallo Vamos a hacer la carrera El demonio El demonio Y el tejano El demonio Y el tejano Comie Odio jungle Odio jungle Odio jungle Audio Chango 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 ¡Suscríbete!